¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Cuatro! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Si yo te preguntara a vos el que maneja la pelota... Matías, Martín y la formación de San Lorenzo de Almagro. El 1 Paset, 2 Arevalo, 3 Manuzovic, 4 Batista, 5 Galetto, 6 Ruggeri, 7 Neto, 8 Montserrat, 9 Viaggio, 10 Ortega Sánchez, 11 Arbarero, el técnico es Héctor Veira. Fernando Passini, la formación de Belgrano de Córdoba. El 1 Lavarre, el 2 Prusco, 3 Abramovich, 4 Gaitán, 5 Cardinal, con el 6 Flores, 7 Pereira, 8 Mercado, con el 9 Artime, con el 10 Zupicchiati, con el 11 José Álvarez, los técnicos Nieto y Guyon. Ahora está todo listo para que Juan Carlos Vizcay dé la indicación al Pampa Viaggio. Y ya están jugando San Lorenzo y Belgrano, Galetto. Llega Artime sobre Batista, Montserrat. Otra vez para Batista. Aprovechamos entonces para ver los suplentes en San Lorenzo, Matías. El 12 San Gelucci, el 3 Escudero, el 14 Quinteros, el 15 Ribadero, el 16 Esteban González. El bambino Beira grita solamente al Bocha Batista, que se mande, que se proyecte. Pereira. El centro otra vez buscándolo a Artime, esta vez no falló Arevalo. No puede hacerse de la pelota Ortega Sánchez. Ahí pelea Galetto con Zupicchiati, sigue el 10. Artime, Artime solo, Pereira por la derecha. Ahí llega Pereira. Pereira lo toca Manuso, viz penal. Penal la acaba de dar Juan Carlos Vizcay. En 15 minutos del primer tiempo, penal de Manusovic a Pereira. Salió Belgrano con prolijidad, una jugada clásica. Artime esperó que el delantero picara. Observen dónde pone la pelota. Por detrás de Manusovic aparece Pereira. No engancha Manusovic, es un claro penal. Del número 3 de San Lorenzo al número 7 de Belgrano. Y a propósito de penales, este es el cuarto penal que le dan a Belgrano, pero con esta particularidad. Erró los tres que pateó hasta acá. Rosané, Artime y Santoni. Va Luis Fabián Artime. Va Artime para ver si puede convertir el primer penal de los cuatro que le han dado a Belgrano en el campeonato. Artime mirándolo a Vizcay. Pazet lo espera. Artime. ¡Pazet! 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 Se levantó el estadio de San Lorenzo para avivar al capitán, al arquero, a Oscar Pazet. NAFTA ESO óptima fase 2. Máxima potencia en equilibrio con la naturaleza. ¡Vayamos a ver el penal! Y si se adelanta Pazet. Efectivamente, la pelota va muy al medio. Y Pazet con su brazo derecho alcanza a sacar la pelota. Se prepara Neto y este le da bien. A la barre. El remate de Neto desde lejos, sin problemas para la barre. Neto que lo protegía para Batista y desde aquí quiere salir manejando la pelota a Ortega Sánchez. En búsqueda del diablo, Montserrat la falta. Si fue Pau, hay que mostrarle la tarjeta amarilla. A Mercado que lo empujó desde atrás. Montserrat saltó cuando venía brusco de frente. Le va a pegar Carlos Neto. ¡Va Neto! ¡Neto! Tiro libre, recto. La pelota se va por arriba. Tiene puntería Neto y tiene potencia esta vez. No le dio al arco, se fue por poco. Pero esto marca también la impotencia de San Lorenzo por ahora para generarle peligro a Belgrano. Viene Montserrat. Va a pasar al barelo que está en posición adelantada desde atrás. Le quitaba a Abramovich. Tiene razón el árbitro en sancionar la infracción de Abramovich que fue directamente a buscarlo a Montserrat porque el error de Álvarez había desacomodado a toda la defensa de Belgrano. Otra vez una pelota detenida a favor de San Lorenzo. Ortega Sánchez Neto. Ahora bastante más cerca. Ortega Sánchez para el centro, Neto para darle al arco. A ver. Orteguita en búsqueda de Ruggeri. ¡La barre! ¡La barre antes que el cabezón Ruggeri! Arévalo le pide Galeto. Lo va a hostigar Zupichati. Ahí está el 10 frente a Arévalo. De largo Zupichati. Y un olete. Baja de la tribuna. En búsqueda del Pampa Viacho. Se equivocó Cardinal. La barre creyó que el número 5 iba a despejar. También pensó lo mismo el 9 de San Lorenzo. Y se autogeneraron una situación de riesgo. Este es el centro de Ortega Sánchez. Si Ruggeri llegaba era gol. O por lo menos una situación clarísima. Muy bien la barre. Manuzovic con Montserrat. Diallo. Orteguita. ¡Ortega Sánchez! Desde afuera con pelota que pica antes de llegar al arco de la barre. Ahora sí emparejó la cantidad de situaciones a Lorenzo. El remate de Ortega con su pierna amasada. Y la derecha la pelota que se va cerca. Estaba de todos modos muy atento la barre. Vamos con los suplentes de Belgrano. Por favor Fernando Passini. El 12 Monti. El 13 Iribarren. El 14 Orellano. 15 Brane. Con el 16 Busto. Gaitán. Se prepara Ruggeri. Pereira que no. Ruggeri que sí. Otra vez Cardinal. Álvarez va a pasear Artime. Aquí viene el Luifa. Arevalo. A todos me gustaría ver de nuevo esa jugada. No me parece infracción. Pero Montserrat buscándolo a Viallo. No pudo Ortega Sánchez. Ahora Neto. Neto. San Lorenzo. En búsqueda del gol sobre el final. Que es lo que indica en este momento Juan Carlos Vizcay. Con cancha de San Lorenzo. Cero para el local. Cero para Belgrano. Cero para Belgrano. A los 15 minutos. Pazet. Le atajó un penal. A Luis Fabián Artime. Algún cambio en San Lorenzo Matías. Un cambio. Ha salido el 10 Ortega Sánchez. Ha ingresado el 15 Claudio Ribadero. En Belgrano también salió el número 10 Darío Cicciati. Ingresó con el 15 Darío Brane. Que debuta oficialmente en Belgrano. El que también cambió pero de camiseta es el árbitro. Y su colaborador. Como hacen los jugadores. Que cambian en el entretiempo. Ahora lo veo a Vizcay. También a Ratalino. Y a Sabino. Que están con camisetas. De distinto color. Aquí el perro Arbarelo. Lo va a cruzar brusco. Le quita el número 2. Y la gente se enoja con Arbarelo. El pelotazo fue justito para que llegara. El pie de brusco se lo quitó. Ahora no está Ortega Sánchez en este segundo tiempo. Le va a pegar Neto. Y la ilusión de San Lorenzo que no está jugando bien. Es sacar partido de alguna de las pelotas detenidas. Le va a entrar Neto. Espera a Biallo. Arbarelo se dio vuelta. Viene llegando Ribadero. Lavarre. Le cae a Batista. Montserrat que miró el arco. Otra vez Carlos Neto. Y ahora con pelota en movimiento en el camino. Ribadero. Ribadero que no puede. Brusco tampoco. Montserrat. Está el Pampa. Biallo. Batista. Le queda otra vez al Bocha. Batista. Resuelve Gaitán. Está al lado Vizcay. No pasó nada. La situación más clara de gol en el partido para San Lorenzo. La captura Ribadero y Lavarre tapa. Ribadero se pasa. La pelota le da a Gaitán. Llega Biallo. Alcanza a rematar y la pelota da de nuevo en otro jugador. Arevalo. Arevalo. Arevalo desde lejos. Y la gente de San Lorenzo enojada con Arevalo porque le pegó desde tan lejos. Se va a producir el cambio Fernando. Va a ingresar con el número 16 Fabián Bustos y se va a ir el 7. Mario Pereira. Fabián Bustos por Pereira. Se tuvo la nuevo Bustos. Es hermano de Carlos Bustos, el zaguero independiente. ¡No! 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 Neto. la hizo muy bien Neto. Sigue Carlos en el camino Arbarelo, lo persigue Cardinal. ¡Otra falta! Y bueno y tienen razón los jugadores de San Lorenzo en pedirle a Vizcay que alguna vez exhiba alguna tarjeta amarilla porque esto se está transformando en una táctica que están empleando los jugadores de Belgrano tumbando a los de San Lorenzo y con el beneficio de jugar sin tarjetas amarillas adentro en búsqueda de Ruggeri no puede Cardinal, piden un penal piden un penal los que estaban detrás de ese arco de Abramovich piden una mano de Abramovich supuestamente que vamos a ver enseguida a ver la jugada, el centro de Montserrat no, pero no hay ninguna intención de Abramovich la gente de San Lorenzo está muy tensa mirando el partido preocupada por la producción del equipo Montserrat en búsqueda de Biagio va a llegar el gol, penal dice que no, dice que no Vizcay y me gustaría verlo otra vez la barre salía, había quedado en el camino el arquero de Belgrano Biagio la había parado muy bien, se iba tratando de concretar, vamos a ver la repetición de la jugada se estira Biagio, no hay penal viene Batista, se acerca Neto aquí Carlos, puesto como lanzador la pelota que lo pasa Biagio viene llegando por detrás, Montserrat sigue Montserrat, sigue el diablo se preparaba Arbarelo, Ribadero Ribadero un poquito más adelante del punto del penal y se va molesto con sí mismo Ribadero porque Montserrat le pone la pelota en la cabeza detrás de Brusco, observe ahí, cabecea, Ribadero para el arco pero lejos otra vez la pelota la tiene la gente de San Lorenzo que tiene la cancha inclinada Galeto con la camiseta rota Biagio, va al Pampa Biagio Biagio, Biagio, Biagio Lavarre Lavarre, César Lavarre se está quedando con el grito de toda la tribuna que está detrás de casi todo el estadio de San Lorenzo una gran jugada de Biagio rechazaba a Bustos el córner ejecutado por Montserrat no sé por qué no lo dejó a Neto aquí está parado Neto otra vez Montserrat, se acerca a Brane Montserrat, llueven los centros en el área chica de Lavarre ahora frente a Ribadero llegaba también Ruggeri vamos a ver la maniobra anterior la que hace Biagio una muy buena jugada del delantero de San Lorenzo lo desacomoda a Brusco se le va a Marcelo Flores le pega de zurda Lavarre, la toca con su mano derecha y la tira por arriba Neto peleando con Bustos llegará Biagio llegó, falta de Gaitán está molestado entonces se va a quedar con 10 Belgrano de Córdoba y pierde una pieza realmente importante Belgrano había hecho un muy buen partido Gaitán se va expulsado Andrés Gaitán le quedan 10 minutos para aguantar Manuzovic 0 a 0 por ahora Manuzovic se prepara Ribadero le pide Montserrat en búsqueda de Biagio Biagio si la toca Lavarre ahora Montserrat para el gol en el camino Brusco tiene el brazo en alto Juan Carlos Vizcay y el banderín levantado Alejandro Sabino no había posición adelantada el juez de línea levanta cuando llega Biagio frente a Lavarre no había posición adelantada devolvía Abramovic se prepara Montserrat Montserrat Lavarre este es el centro de González Lavarre que sale y se frena porque choca con Ribadero el rechazo de Abramovic domina la pelota Montserrat Lavarre se enojó le dijo de todo a brusco porque no ha habido a cabecear mientras estaba estirando su calambre el que se estira es Lavarre en esta maniobra sacando con la mano derecha y viene Montserrat por la derecha Arbarelo por adentro Biagio más a la izquierda el gallego González ahora Arbarelo no llega Cardinal sigue Arbarelo quiere San Lorenzo Montserrat Montserrat en el centro en el camino la pelota que da en brusco otra vez Montserrat Lavarre que se pasa gol gol el gallego González gol el gallego González en 41 minutos el gallego González para gritar hoy para tener algo hoy para gritar un poco y sacarse encima la tristeza el gallego a los 41 para poner a San Lorenzo arriba frente a Belgrano 1 a 0 NAFTA ESO óptima fase 2 máxima potencia en equilibrio con la naturaleza vea la jugada Montserrat que llega al fondo la pelota da en brusco la rechaza Abramovich y lo habilita a Montserrat allí se acomoda Montserrat el centro de Zurda Lavarre no puede llegar por detrás de Brane González de cabeza demuestra su vigencia hoy justamente hoy como es la vida le da la chance al gallego González que viene del velatorio de su padre hacerlo el gol casi sobre la hora que está significando el triunfo y seguramente la gente de San Lorenzo eso lo sabe porque no ha dejado de gritar el nombre del gallego y ahí está el gallego frente a Mercado la diferencia está bien por si alguien tenía alguna duda el esfuerzo de Belgrano el elogio por el planteo de Belgrano en este partido pero la victoria merecida y justificada de San Lorenzo quizás la última posibilidad para Belgrano no va a ser ganó Ruggeri Vizcay mira el reloj Montserrat se quiere llevar la pelota para la punta y Vizcay indica cuando se cumplían los dos minutos de tiempo adicionado al reglamentario que ganó San Lorenzo y ahí va el gallego González a regalar su camiseta o se la lleva se va el gallego se fue rápido le fue a dar la camiseta a un familiar de él la besó se la dio y se la entregó muy bien y reza San Lorenzo con gol del jugador que está debajo de todos estos le ganó a Belgrano 1 a 0 y esta nota emotiva si lo hablamos cuando vino yo le dije si está el partido para los últimos 20 minutos como le dije a Montserrat el partido anterior con Racing yo te pongo si el partido por suerte va más o menos bien no te expongo él me dijo estoy bien él te pidió ir al banco si me dijo estoy bien mi padre cuando estaba vivo me pidió que cuando me pase algo quiero que estés con el plantel lo vi bien anímicamente y bueno y lo puse los últimos 20 minutos y Dios lo eliminó hizo el gol del triunfo no fue un gol más no no fue un gol más este fue un gol emotivo este fue un gol no fue el gol del triunfo este fue un gol no creo que todos los jugadores yo todo el cuerpo médico lo sintió de otra forma ¿no?